¡Vamos! Un 3 de 15 los visitantes, pero no es por falta de talento, es por el altísimo nivel defensivo de los dos equipos, Mariano de Pablo. Desde luego, sí, bueno, los dos equipos haciendo gala de esa solidez defensiva de la que presumen mediante los números, ¿no? Esperando que pase algo en el encuentro, ¿no? Y cuando digo que pase algo me refiero a que alguno de los dos equipos suba, en mi opinión, el ritmo ofensivo. Que la defensa no solo les genere rebote, sino que les pueda generar opciones de correr y encontrar situaciones de contraataque algo más sencillas, ¿no? Insisto en que Monbuso Obradoiro ya ha demostrado que es capaz de hacerlo, especialmente en el último encuentro contra el Balai Gran Canaria, de subir un punto su ritmo ofensivo y vamos a ver si Iberostate, me dice, también apuesta por jugar algo más rápido, ¿no? Monbuso Obradoiro, dos arriba y posesión, 54-52. Se queda Moncho Fernández con Albert Sabat, Nemaña, Radovich y Nacho Jovet por dentro. Matt Thomas, cómo no, y David Navarro por fuera. Está sudando tinta, sangre de todo Matt Thomas para intentar jugar. Para poner en práctica su baloncesto. Hasta lo intenta en el poste, llega el dos contra uno, hace de todo Iberostate Rife para molestar a este tío. David Navarro en la inversión con la mano del defensor encima, Rosco Allen, se agotó el tiempo. Bueno, fantástica la defensa Iberostate, me dice, mucho detalle de gran trabajo ahí, ayudando a Rodrigo Sanmiguel cuando Thomas intentó castigarle dentro y buena recuperación de los jugadores en el lado contrario al balón, ¿no? 5-4-5-2, Sanmiguel. Le acompaña, ahí está el Bosnio, de Bosnia-Herzegovina, Adin Bravac, Maitobi, Rosco Allen y Davin White. Un rodillazo de Nacho Llobet en esa lucha por ganar la posición en pintura. Yo creo que Tobi puede ser un factor diferencial. Su inconsistencia me parece a mí que a veces también está relacionada con que el equipo deja de buscarle en determinados momentos del encuentro. Yo creo que hoy tiene gran ventaja jugando dentro, especialmente contra este quinteto de Mombuso-Bradoiro. Bueno, qué buena línea de pase, qué anticipación, qué reflejos de Radovich, 2 de Navarro, arriba con la bandeja, más 4. Qué bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien Radovich, que está haciendo un partidazo. Y estas son las típicas acciones que necesita uno de los dos equipos para romper el encuentro. Logró estar en dos sitios a la vez Radovich, tapando la penetración y negando el pase. Bravac, no hay espacio, aquí ocurre lo contrario, que Bravac tiene que tirar de manopla porque no podía encontrar ni una solución. Navarro. Se frena en el coast to coast, 8 minutos 40 segundos de partido, lo ha ganado todo en Fontes dosar el equipo gallego. Cuatro víctimas a su paso. Buscando esa Copa del Rey de la que no quiere oír ni hablar Moncho Fernández. Matt Thomas, se la juega porque yo lo valgo, y la enchufa de 3, 8 puntos, metió en el primer cuarto. Desde entonces ni le habíamos visto, aparece cuando se le necesita. Necesitaba este lanzamiento, se despistó, en este caso Rosco Allen, que era el que tenía que haber ayudado antes. San Miguel, con David White, falta en defensa. Y hablando de Nacho Llobet, a ver si, con todo cómo está la selección, puede ser uno de los referentes en ataque por dentro, Mariano. Sí, dentro de lo peculiar de esta lista, por dentro es quizá donde vamos algo más justos. Y Llobet, por experiencia y por capacidad defensiva, yo creo que tiene opciones de hacerse un hueco en la rotación. Allen White, menudo pase para Mike Tobey, Allen, White, 6 segundos contra el Crono White, que bien Llobet, llega a todas, Navarro, pase picadito. Una más de San Miguel, Ponitka, se agota el tiempo, falta, falta en extremis, se equivocó ahí el defensor, creo que era Matt Thomas. Es que no quedaba nada de tiempo y Ponitka se iba a chocar contra un muro. Ha subido el nivel defensivo todavía más, Bombuso Bradoiro, alterando el timing de ataque de Iberostar, ¿no? Menos mal que tiene a Ponitka y su séptima falta recibida en el partido. Echamos un vistazo y interiores generadores de puntos no hay mucho, ¿no? Sebas Aiz es más un jugador de aprovechar la basura, ¿verdad? De colgar de balones arriba. No hay mucho interior generador de puntos en la selección. Javi Vega tampoco responde a ese perfil. Víctor Arteaga está como interior también. Vamos a ver el papel que tiene Nacho Llobet en esa selección de Escariolo. 59-54. Sabat. Tira en el 2 contra 1, pero vio salida por el lado contrario al ver Sabat. 14 de posesión. 5-9-5-4. Se abre Navarro, hace lo propio Matt Thomas. 2 contra 2 central. El Radovich no tiene tiro desde ahí. 6 segundos. Navarro, in extremis. Defiende bien ahora Rosco Allen en la pintura. Navarro va a tener que lanzar a la voz de ya con la mano de Mike. Toby encima. No fue muy contundente el americano. Le dejó lanzar a Navarro y ahí castigó el número 20 de Moncho Fernández. Coincido contigo. Se quedó demasiado atrás Toby en el repic. Debería haber sido más agresivo. San Miguel. 8 arriba. Mumbuso Bradoiro. Ponitka. Jugando ya de los tantos en elífer. Rosco Allen. Ojo porque no tiene mucho tiempo atacando con el pasillo hacia atrás. Rosco Allen al hierro y el rebote es defensivo. Hay balón todavía para el conjunto lagunero. Es la máxima diferencia de partido de Mumbuso Bradoiro. Estos 8 puntos. Llegando a falta de 7 minutos. Necesita Iberostar Tenerife que su juego exterior produzca lanzamientos. 3 de 16 triples. Complicado competir en Liga Endesa con esos porcentajes. 6-2-5-4. Defensa, defensa, defensa. Reclaman en Fontes Dossar. Tabin White. Toby. Bloquea. Rápido continúa. No había mucho espacio entre la esquina y Rosco Allen. Casi comete pasos de salida. Choca contra Radovich. Al océano. Se la queda Llobet. Albert Sabat levanta la vista. Lo que va a encontrar es una jugada elaborada. Sin prisa Sobradoiro. Llobet. Radovich. David Navarro. Delante tira a Ponizga. El que sale Sabat. Mejor con más tomas. Bien David White punteando ese tiro. 6 segundos. Molesta, insuficiente. Ahora Mike Toby con ese calastón de Radovich. También está haciéndolo todo. El 13 puntos. 8 rebotes para Nemaña Radovich. Tiempo muerto en Fontes Dossar. Escuchamos a Nena Markovic. 10 arriba. Mombu Sobradoiro. 6-4-5-4. Jugando a través de Pedro Ljompart. Después de ese calastón de Nemaña Radovich. Ha optado Markovic por sacar a Ricciotti. Bloquea a Toby. Triangulan con Ponizga. Toby en la zona. Su espalda Llobet. Uno contra uno abierto. No llega a las ayudas. A la pata coja con el paso hacia atrás. Apenas besó ese balón al aro. Radovich con el balón. 10 arriba y posesión. 6 minutos de partido. Matt Thomas cruza divisoria. Con Albert Sabat. Radovich. Llobet y Navarro. Sigue Sabat. Por dentro. Llobet. Tima Bromaitis. Le aguanta como puede. Logra llegar a la zona y lograr un canastón. Gastón. Nacho Llobet. Bueno, no es el mejor día de Bromaitis. Todavía sin anotar y con muchos problemas en estas situaciones cercanas al aro contra los cuatro rivales. Tobi desorientado. Iberostar Tenerife. Ricciotti. Hay falta. Ninguna falta ha cometido Iberostar Tenerife en este cuarto. Esta ya es la cuarta de Mombuso Bradoido. Buenas noticias para Markovic. Vamos a ver si son capaces de aprovecharlo. Mientras Petit ni An en campo después de ese fallo de Tobi. 6-6-5-4. Apenas unos segundos, 3 segundos en el saque de fondo del final de la primera parte. Es lo que había jugado Nianga. 4 segundos. Abromaitis. Otra vez se va a dar a comer la posesión. Salvo que Ricciotti diga lo contrario. Hay falta de tiro. Falta de tiro de David Navarro. Pues ha sacado Petróleo ahí Nico Ricciotti. Posibilidad de ponerse a 9. No está muy conforme tampoco Moncho Fernández. Parece falta. En el 4-60, Ricciotti. El hijo del mítico Marcelo Ricciotti. Están a 11. Después de esa victoria ante el Salón en Champions League. Defienden el título. En el Salón, por cierto, echaba un vistazo. Juegan ahí Yelabal. Yo no vi el partido, pero Yelabal. Y un jugador que me gustó mucho con Bélgica. Gillette. El 4 este que tiraba. Durante el verano me puse a mirar de dónde jugará este tío. Los partidos de selección, los amistosos con España. Me ofreció buenas cosas. Me gustó. 6-6-5-7. Sabat. Rompe Navarro. Se le hace de noche ante Ponitka. Por fuera con Joubet. Abromaitis. Ataque importantísimo para Mumbuso Bradoiro. Defensa crucial para el estar Tenerife. Sabat de 3. Al hierro rebotea donde solo llega Petit Niang. Que de Petit no tiene nada. John Park. El bloqueo de Niang. Ponitka. Necesita puntos el equipo de Markovic. Ricciotti. Bloquea el jugador africano. John Park. Pásate la esquina. No se atreve Abromaitis. Se agota el tiempo. 10 segundos. No han generado ventajas. Y solo quedan 6 segundos. John Park. Por dentro. Qué bien. Petit Niang. Petit Niang. No sé qué ha hecho Petit Niang. 2 segundos Ricciotti. Y el balón al larguero. Petit Niang ahí debe reventarlas. Mariano. Sí. Tampoco recibió el mejor pase posible. Pero estoy contigo. Debería de subir. En cualquier caso. Qué buena la actividad de Mombuso Bradoiro. Para llegar a todas las situaciones que generaba Iberostar Tenerife. Fantástica la rotación defensiva del equipo. ¿Cómo está esto? 66-57. Sabat. Matt Thomas. Aparece Pustoboy. Para ganar el partido. 9 arriba y balón. Menos de 4 minutos y medio. Navarro. Con Sabat. Se intenta anticipar sin éxito. Pedro John Part. Al menos para que esté incómodo el vaso de Bradoiro. Con esa bandeja. Adentro. 2 de Albert Sabat. Más 11. Más 11. No debe estar contento Marcovich. El equipo no ha gastado ninguna falta en este periodo todavía. Y con C, bandejas. Bueno. Sensación de poca solidez del equipo en estos momentos. Grichotti. Vuelve sobre sus pasos. John Part. De pasillo. Se lo cierra Sabat. Es que llegan a todas. Llegan a todas. Ponitka. Al final es cuestión de talento individual. Y no le vale con eso a Iberostar Tenerife. Falló Ponitka. Hemos visto este partido de Iberostar Tenerife alguna vez más este año. De desconexión y de falta de recursos en ataque. Sobre todo de lanzamiento exterior. Matt Thomas. Con Pustoboy. Recepción en problemas. Petinian a su espalda. Van llegando poco a poco a la pintura. Y hay falta de Petinian. La primera en todo el cuarto. Bueno, no es mala falta gastarla en este momento cuando Pustoboy parece aproximarse al aro, ¿no? Saque de fondo para Mombuso Bradoiro. Matt Thomas. 6'8'5'7'. Navarro. El ex de Moraván Candorra. Arriba con Sabat. Pustoboy preparado para poner bloqueos para su tirador. Matt Thomas. Le sigue los pies. Ricciotti. Sabat. Tanto un jugador grande como es Abramaitis. Lo intenta Sabat. Se lo hizo de noche. A correr de Iberostar Tenerife. Aquí tiene que sumar el equipo lagonero. Ricciotti. Ricciotti. Ricciotti con tiempo para ejecutar. De tres hierro. Y desde atrás con todo Radovic. Está ya rozando el doble doble. Era buen tiro de Ricciotti. Había que hacerlo. Y más en la situación del partido. Vaya si lo está rozando. Son 15 puntos y 11 rebotes. Lo ha conseguido Radovic. El mejor. El mejor de Mombuso Bradoiro. Desde luego confirmando la línea ascendente. De toda la temporada. Y el crecimiento como jugador. Más maduro en su etapa de Murcia. Ricciotti. Con Jompar. Mian por dentro. No genera ventajas. Abromaitis. No puede con Radovic. Cuatro segundos. Estas de Pedro Jompar sobre la bocina. Al metal y a las manos de Sabat. Está tocado y casi casi hundido. Iberostar Tenerife. Sobre todo si este triple de Sabat entra. Menos mal que pasaba por ahí Pustoboy. Bola extra. Navarro de tres. Y este sí. Dos seguidos no va a fallar Mombuso Bradoiro. Me atrevo a decir juego set y partido casi, Mariano. Sí, sí, sí. Bueno, confianza de David Navarro. Los equipos recibiendo su momento actual de confianza. 73-57. Si Mombuso Bradoiro venciese hoy se colocaría con 7-2. Igualado con Fuenlabrada. Montaguir Fuenlabrada en la clasificación. Solo por detrás del Real Madrid. Del Valencia Basket. O del Barça, ¿no? En función de lo que ocurra en el otro partido que se está disfrutando en estos momentos. Pero en cualquier caso, entre los cuatro o cinco mejores, cuatro mejores de la categoría. Mombuso Bradoiro. Sí, con tres partidos de ventaja sobre el imaginario corte para la Copa, ¿no? Pedro John Park, Ricciotti. Todavía queda tiempo para que el conjunto lagunero intente sumar. Y ojo, si le dan el dos más uno o no. No es el caso. Ni siquiera había acción de tiro. Pero van a ser dos libres para Ricciotti por el bonus. Es que ya no es solo Pustoboy, ¿no? Que es el gran taponador, el mayor intimidador de toda la ligandesa. Es todo el esfuerzo de todos los jugadores, lo bien trabajado que está defensivamente y la actitud de este equipo. Sí, la voluntad de intentar hacer lo que a cada uno le toca y si pueden algo más, ¿no? Yo creo que eso es diferencial. Y luego Pustoboy con tres tapones por partido echando el cerrojo. Significativo el quinteto de Iberostar Tenerife en estos momentos, ¿no? Me parece llamativo que el supuesto tercer pivo, el que es Petit Nian, sea el que acabe el encuentro. Y que el supuesto base titular, que Rodrigo San Miguel, pues también en este momento esté en el banquillo, ¿no? Albert Sabat. Otra vez al límite de posesión para cruzar el centro del campo. 73-59. Tras los libres de Ricciotti. Matt Thomas defendido por el argentino. Leice Radovich a Pustoboy, que se aleje de ahí, que quiere postear. Falta de Nico Richot. Necesita algo más, Biorostar Tenerife. Está en una situación límite, casi el partido perdido y además no tiene números a los que agarrarse. Ese 3 de 17 en tiro de tres puntos es muy llamativo. Tenía Fontes de Osar, agarrón de Petit Nian sobre Pustoboy. Y arriba, Radovich a la trinchera. Abromaitis a su espalda. Poco a poco va ganando centímetro a centímetro. Son tres segundos. Son tres segundos la grúa municipal de Santiago para sacar a Pustoboy de ahí. Qué bien identificado, Mombuso Bradoiro, todas las ventajas de Radovich. Y qué te veía hacer que en cada momento, contra Abromaitis jugando cerca, cuando ha jugado de cinco, jugando lejos. Pedro Ljompar, 7-3-5-9, minuto 40. Petit Nian, salta bien Pustoboy al camino. Richotty a contrapié, puede con Navarro. La bombita viene arriba y hacia abajo. Luego ha completado Petit Nian, pero quizá esa canasta ya valía del vallense. Puntos de Nian, 73-61. Sabat. Radovich a fuego lento jugando Mombuso Bradoiro. Pustoboy bloquea y continúa. Sabat cambia el ritmo, alarga zancadas y el gorrazo se veía venir. Radovich abierto, no se atreve. De nuevo a la línea. La falta bastante inocente de Abromaitis al límite de la posesión. No recuerdo un partido tan flojo de Abromaitis en su etapa en la Liga Endesa. No ha notado todavía y en defensa dando muchísimas facilidades siempre. Entendemos a Moncho Fernández que incluso ganando hoy quiera mantener los pies sobre la tierra. Insisto, Mombuso Bradoiro si gana hoy se colocaría 7-2. Yo al menos entendería que más de uno si no lo ha hecho ya mire vuelos en Santiago de Compostela para las palmas de Gran Canaria a mediados de febrero. Entiendo la prudencia de Moncho Fernández y creo que le va bien el mensaje que está exhibiendo. Lo primero que son 7 victorias que pensando ya en un equipo que viene de salvarse en las últimas jornadas del año anterior ya son muy llamativas y luego es buena esa ambición ya de optar a la Copa. Ahí se colocará con 3 partidos de ventaja respecto al octavo clasificado. Los escépticos dirán, bueno, es que a quien ha ganado Mombuso Bradoiro es a los equipos de su liga. Bueno, ahora miramos los rivales porque ya, claro, los de su liga son todos, como dice Moncho. Sí, sí. 7-5-6-1 por Itka. Ricciotti, gran cambio de ritmo, sensacional. En la esquina está Pedro Jompar, 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 Jompar. Hierro, rebote ofensivo de Pediniang. Necesita puntos Ibero, está Tenerife. Otro para Jompar, dos no falla. 7-5-6-4. 45 segundos le queda en esto. El averas es importante, la victoria ya está en las manos de Mombuso Bradoiro. Sabat. Con Ricciotti encima. El ataque largo del equipo de Moncho. Matt Thomas, abajo Radovic. Se la va a jugar, se la va a jugar Matt Thomas. Lo veíamos venir. Matt Thomas, Zasca, Gorrazo, Ponitka. Petinian con la bola en sus manos. Último ataque del partido. Jompar, tiene tiro Ponitka. Prefiere penetrar a la media vuelta. Al borde de los pasos, Abramaitis con el tiro forzado. Al metal, Niang lo captura con falta. Dos tiros libres de Petinian. Bueno, pues 4 de 20. IberoStat Tenerife en lanzamiento de 3 puntos. Y bueno, como bien dice, es importante que los dos equipos... Otra de las modas actuales es no jugar los últimos segundos de posesión. Yo también soy de los que me revela un poco contra esto. Pienso igual que tú, Mariano. Cada partido, cada punto a la larga puede ser importante y hay que jugar cada segundo hasta el final. Esto de parar no me convence y veremos si Mumuso Bradoiro ataca esta última acción. Seguro que sí, yo creo. Petinian que falla el tiro libre. Bueno, eso de los equipos de su liga. Bueno, pues Mumuso Bradoiro ha ganado en casa. A Tecniconta Zaragoza, a Divinas Seguros Juventud, a San Pablo Burgos y a Herbalife Gran Canaria. Además, a Iberostar Tenerife. Y a domicilio, como sabéis, esa victoria ante Ucan Murcia sobre la bocina. Pues lo va a intentar Shabbat, pero al final Ricciotti es el que le roba la cartera por detrás. Ponitka, 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 Ponitka se salen hasta esas. Es que es cuestión de Meigas, Mariano. Es cuestión de Meigas y de un excelente nivel defensivo. 75-64, séptima victoria para Mumuso Bradoiro que se cuela entre los cuatro mejores de la liga andesa. Sensacional, eran las dos mejores defensas de toda la competición. Y el partido lo ha controlado casi en todo momento Mumuso Bradoiro.